Hola, ¿cómo están? Un saludo a su amigo LightGamerFool, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les traigo la segunda parte del gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3, en la cual nos enfrentaremos a una nueva saga. La pregunta sería, ¿cuál vamos a elegir? ¿La saga de Freezer o la saga especial? Normalmente elegiría la saga de Freezer, pero me interesa mucho la saga especial. Así que vamos primero con la saga especial. ¿No aparece? Ah, bardo. Vamos Krillin, muéstranos. El Dr. Willow, el malvado que intentó poder hacer el cuerpo de Goku. Lo que yo me pregunto es esto, ¿cuándo sucedió esto? Yo sé que no es canónico, pero ¿cuándo sucedió? Esto pasó después de la saga Saiyan, según yo. El Dr. Willow, él está buscando el mejor personaje del mundo en el mundo. ¿Cuál es su objetivo? El Goku va a luchar contra esta conspiración malvada. El loco científico, que quería apoderarse del cuerpo de Goku. El Dr. Willow. Están hablando mucho, Piccolo. No veo golpe. Parece que es mi turno. Superfavorite. Este monstruo, por favor. Llevenlo al basurero. No me gusta. 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 Prepárate. Cómete esa persona. Vente, pues. Yo te espero. Nada. Epa. Vente, pero pelea de frente, cerebro. Tranquilo. Tranquilo que está lejos igual. Mira, ¿ves? Ni llega, pues. Ni llega. Muérete. Dame chance. Dame chance que tiene bastante vida. Uy. No, vale. Qué broma. Mira, pero atacar de frente, vale. Atacar de frente y por la espalda, pues. El típico cobarde de la serie. Ah, perdón. Es acá. A ver, comete. No. Muérete. ¿No te parece un crimen dejar a un pobre niño contra esta bestia? ¿O no? Mira, aquí ya Gohan está hecho un guerrero. ¡No! Mira, pero es que es tonto. Se cayó solo. No. 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 Vaya. No, puede ser. Adivino mi estrategia. Pero vas a dejarme tranquilo, vale. Cerebro y pacotilla. Aún no. Tiene mucha vida el típico. Ah, no. Tiene menos. Pensé que tenía la barra azul. Oye, pero qué bestia, vale. Cómete eso. A ver qué se siente ser golpeada por la espalda. No. Me acabó la energía. Ok. Ah, vale. Uf. Justo a tiempo. Oye, pero ¿por qué tienes que aparecer justo en el mismo lugar donde apareció Gohan? No, cuidado. Atequí de todo. Ahí estás. No. Que solo mira el tamaño de esa cosa. No es vencible, ¿no? No, pero... No, pero parale el golpe cerebrito. No, pero... No, pero... Está de verdad molesto. Va en serio. Esa barrera me está comenzando a irritar. La única forma de golpearlo es haciendo un ataque cargado. Cómete eso, Dr. Willow. A ver... Ahí está, tú, estate quieto. Pobrecito, se le acabó la batería a su traje. Siempre y cuando tu madre te dé. Porque recordemos que Chichi nunca lo deja entrenar. Oh, Dr. Willow, lo hemos desbloqueado. Batalla final por la tierra. Si no me equivoco, ese episodio debe ser... O Turles, la batalla contra Turles. O la batalla contra Slok, que era el otro... El otro no me puse ahí. Ah, es Turles, bueno. El loquito. Pero no era un Saiyajin cualquiera. Era un mercenario. Vamos a decir las cosas como son. Al menos ahí no estaba, cuando sucedió la destrucción del planeta Vegeta. Aunque hubiera sido chévere una batalla entre Vegeta y Turles. Si no me equivoco, esta fue la primera expresión... De Goku malvado. Eso crees tú, compadre. Siga hablando, siga hablando. Ah, sí. Siga hablando. Te vamos a destrozar. Tú eres fuerte porque comes una frutita. Peleas sin la fruta, pues, como hombre. Muy fácil decir que eres fuerte. Dependes de algo externo. Oh, no. Un dos mierdas. Ya va. Un segundo. Un segundo. Un segundo. muy bien resultó ser más fuerte de lo pensado aún así te voy a dar tu merecido turles pero por qué escapa a ver qué te parece el calquén oh merece a pepa muérete uuuh qué buena Steve uuuh no estoy sin querer me paró oye estamos empezando la batalla es muy fácil decir yo gané cuando ni siquiera hemos visto cómo va vente pues oh qué chévere conseguí una esfera del dragón cómete esa ahora vengo con todo preparar que ahí voy no puede ser pero deja de decir hay win vale voy a demostrar lo contrario a ver qué te pareció eso te lo devuelvo ah no, no me salió ah no, no me salió yo estoy mirando el paisaje jeje, no vale qué pasó ah, las inkidamas o no ay qué manía de hacer siempre la bengalá solar ay qué manía de hacer siempre la bengalá solar ahora sí ahora sí te voy a derrotar porque ya me tienes harto Turles oh me está acabando el team muy rápido te llamo Goku pero tu verdadero nombre es Ikaroto yo te destruiré yo te destruiré eso mismo sin piedad destruya ese malvado no 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 y todo el pollo sólo una observación ¿dónde está el árbol? jajaja jajaja parece que me gané gracias a todos falta el árbol de... que se chupaba toda la energía de la tierra falta el árbol de... ah, Trunks del futuro hemos conseguido una esfera del dragón faltan seis jajaja muy bien bueno yo creo que estas son las sagas o eventos que sucedieron antes del viaje de Freezer llamémoslo así ¿no? porque son episodios no canónicos y hemos llegado al final de la segunda parte del gameplay de Dragon Ball Z WBK Tenkashi 3 en el próximo capítulo iniciaremos la saga de Freezer se despide su amigo Night GamerFull hasta la próxima